Si hola chicos denle like y suscribanse al canal La cosa si oye el Aston Villa pierde 2-1 contra el Newcastle Si sus 23 con Santiago Muñoz Si 66 minutos Denle like y suscribanse al canal ahorita le subo este Porque el otro estaba con llamada Y no iba a salir bien Denle like y suscribanse